Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Dead Space 2 y vamos a continuar en esta parte del capítulo número 3 Como verán, estoy en el primer juego que guardamos porque tengo muy pocas balas En el otro tenemos 100 y pico de acá, de la cortadora y ahora tengo 30 nomás Muy bien, tengo que ir para allá ¿Y esto qué es? Dios mío Puta mamá madre No sé qué pasó Nos quedó uno de esos por atrás, creo Sí Bastante complicado esto Bien, energía Acá hay algo Un diagrama de jabalinas Bueno No estuvo tan difícil, creí que iba a haber un jefe acá, pero bueno, mejor si no A ver Tenemos bastantes botiquines Estamos llenos de vida Tengo muchos de estos Tengo muchos de estos A ver A ver Ese lo voy a soltar Agarrar a Muni Bueno, tenemos que ir por acá ¿Qué es esto? Pronto Cuando Michael Altman reveló el mundo lo que había descubierto Millones de personas acudieron a escuchar las enseñanzas de la efigie y a descubrir la unión prometida Pero también hubo quienes se sintieron amenazados por el mensaje de Altman Y el 15 de marzo de 2215 El profesor fue asesinado Y se convirtió en el primer mártir de la iglesia Bueno, está hablando de la iglesia, de la uniología y todo eso Vamos acá a ver qué tenemos que hacer No me gusta nada esto Y esto sí que no me gusta nada Oh, oh No, no me está No, no, no llego, no llego, no llego, no llego Ay, me lo puso Capítulo 4 Es un lugar en la estación Titán que el gobierno de la Tierra no puede supervisar Separación entre iglesia y Estado No, Dana, no deberíamos estar aquí Es el último lugar en el que queremos estar Isaac, mi hermano murió intentando rescatarte Esto es importante Funcionará Estoy en una sala de seguridad en lo alto de la iglesia Reúnete conmigo aquí, ¿vale? Dios mío Estamos en la peor parte Utiliza No me gusta nada ese ruido A ver Nuestra misión ahora es Reúnete con Dana Pero bueno, cada vez está más lejos esta mujer, por Dios Tenemos que ir para allá, a ver si podemos ir acá Un registro Atención personal de visitas guiadas Recuerden mantener las visitas vigiladas en todo momento Los centros de adoctrinamiento están estrictamente cerrados al público ocasional Y no olviden ser la luz de los que caminan en la oscuridad Pero podemos ir por acá arriba, qué pregunta, ¿no? Nos marca que vayamos por allá ¿Qué pasa si vamos por acá? Está cerrado Bien Un nodo Su madre me asustó Otro texto Dos púas Dos púas entrelazadas Las palabras de nuestro salvador Michael Michael Altman Nos enseñan de que toda vida se entrelaza para convertirse en una Una mente, una cuerpo, una voz Le fije si hace eco de ello con sus agujas entrelazadas Y nosotros entrelazando nuestros brazos y juntando nuestros dedos en señal de unidad Es nuestro gesto ceremonial sagrado Con el que saludamos e iniciamos todas las ceremonias grandes y pequeñas Todo loco Bien Voy a agarrar este botiquín, lo dejo Y lo voy a agarrar Tenemos Sí, algo son los símbolos Ya sabremos para... Oh, qué lindo Mejoras Guardar Armacén Bien No quiero mucha de esta Lo vamos a mover Esto En semicondutor de oro lo vendemos Vamos a comprar un nodo Otro nodo vamos a comprar Y vamos a gastar En el de plasma En esta Ahí está Yo creo que estamos bien así Ahora vamos a mejorar La cortadora y a ver algo más Tiene mucho daño Vamos a subir la capacidad Daño Bien Podríamos mejorar el rifle No Un cañón lineal Daño Y dejamos ese Bien Tenemos bastantes balas Vamos a guardar acá Y vamos a continuar Ahora sí vamos a ir por donde nos dijo Dana Hay que tener cuidado La catedral ha informado de dos ciclos de compensación de presión durante los servicios del pasado domingo El primero fue leve Y solo apagó un par de velas Lo que hizo que el pastor Brian agilizase su sermón de forma inesperada Aunque agradecida El segundo ciclo fue más intenso Y provocó una descompresión Que tapó a los oídos de bastantes fieles Y envió a varios a la enfermería No era necesario Nos están dando muchas balas Hay que tener cuidado con eso Solamente se vino un jefe Vamos a ir por acá ¿Acá hay algo? No Dijeron que teníamos que ver para arriba Pero no sé por qué No Esto bicho lo suelo Vamos a ir con este rifle Estoy escuchando algo No escucho nada, no me gusta nada lo que escucho Ay me lo puedo A este lo hice a pelota de un tiro ¿Qué encontramos ahí? Quiero ver algo Uff no, no tan cerca Esto tira una granada, una mina de energía Y esto tira una granada Muy buena esa Tenemos que ir por allá Debe de haber algo ahí para subir Esto no lo quiero Estas balas no las quiero Vamos a ir con este Miran todo lo que hay acá ¿Ven? Lo que les dije Se viene un jefe Segurísimo Segurísimo Voy a ir Si rompe los fusibles para desactivar otro Que loco Tenemos que ir con ya, no me interesa Ah, esto es... Ya entendí Para cortar caminos no importa Ni nada Idiota Que idiota No puedo creer que me haya hecho eso Ay, Dios Que talad, no lo puedo creer, en serio Que talad Que idiota, por Dios, en serio Muy bien Tenemos que ir por acá ¿Y eso? Muy bien Otro registro Pruebas de reclutamiento Prueba de adoctrinamiento Fase 1 Resultados de Casey Millam Deseo de aceptación social alto Inseguridad baja Ingenuidad baja Tolerancia a la amigüedad alta Decepción cultural baja Idealismo alta Susceptibilidad de estados de trance de trance de baja Confianza en sí mismo alta Deseo de sentido espiritual bajo Conciencia de la influencia de grupo en individuos alta La probabilidad de que el sujeto permanezca afiliado a la iglesia Tras un breve periodo de tiempo es muy baja Sustituye el fusible de la puerta del centro de observación en la caja de derivación No se permite el vandalismo en la iglesia Callate Esperaríamos su salida del sistema No importa Que lindo A ver ¿Qué hago con esto? Ojo Si se acueste Me cerré esta puerta creo ¿No? Muy bien Más o menos Más o menos el arma Ahí está el otro Ah no mirá que desapareció el otro cuerpo Este está acá Otra vez Vamos a ir Esta munición es cuando la agarré No quiero No quiero Bien Traje de seguridad Oh ¿Y eso qué es? Vamos a guardar por las dudas Ah Chan Capítulo 4 No sé cuántos capítulos serán Bastante Supongo A ver esto Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo Oh Solo se estaba haciendo Dios mío La locura que tenés Por Dios Y yo te tengo que manejar Se va a matar solo este Uno Dos Excelente Créditos Nada más Nada más Sigamos Esta acá es el más feo Claro Esta es la otra puerta Mira ¿Dónde tenemos que ir para allá? Ustedes lloran eso, ¿no? ¿Qué dice? Infidel No sé Más municiones Por un lado me gusta tener tantas municiones Pero por otro no ¿Qué tenemos? Esto Vamos a gastar Vamos a dejar acá Tal vez volvamos Y ahí la podemos agarrar Se viene algo heavy acá Para la izquierda Para la izquierda No 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 A ver Mira que es ese bicho Que está ahí Comiendo Otros Oye, no Ando por acá Tengo que ir a esa puerta Sé que algo va a salir Lo siento Lo vuelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí fuera también hay algo Sí, ahí está No tenemos nada para hacer No tenemos que rascar los bobolines Voy a intentar subir acá Ahí está ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Es muy rápido No, ahora no Buena idea Ahora no Por favor ¿En serio? ¿Por qué se lo creen? Lo mejor es usar esta Eh, eh ¿Me está mirando? Qué gracioso Es que se puso atrás de la puerta Isaac, no puedo desbloquear el acceso ¿Tú puedes hacer algo? A ver, que vuelva Bien Cuando cruces Accederás al ala funeraria de la iglesia Y luego a la cripta Es muy importante que no No Que el gobierno de la tierra No te ve lo que hablas de hacer No Deila, venga Importante que no que Están pasando muchas cosas Que no entendemos Bueno, tenemos que ir por acá Esto no anda A ver ¿Qué bicho es? Porque 10, ¿no? Son muy rápidos Lo mejor es usar la cortadora No la otra Y ya hay que darle en las piernas Uno, dos Tengo esta sola Botiquín Bien Bien, energía de plasma Ok, ok Vamos a gastar ese Y vamos a quedarnos con este Mediano Vamos a ir por acá Acá sí que se viene algo O no O no, no sé ¿Ustedes qué dicen? No, estos bichos no No te puedo creer Sabes que son Jabalinas no querían Pero bueno Buena Cuánto más van a ver ¿Me curé? ¿Usted es el botiquín? No, ok Hay otra Incréditos Había algo por ahí No sé si a ver Hay algo ¿Cómo vamos en uni? 40 37 200 Ay, Dios Qué complicado Quiero guardar Chicos Uh, agua Esto es agua, ¿no? O no Bien Punto de guarda Capítulo 5 Bien Lo vamos a dejar acá Chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Dead Space 2 Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau chau